¿Qué es la imagen de España? Como nos pasaba en el siglo XVI, pues nos ha sucedido porque no estaba preparado quien tenía que contrarrestar esa propaganda, que es el gobierno de la nación, que realmente desde la Moncloa no se ha hecho realmente lo que se tenía que haber hecho para contrarrestar esta política y se ha dejado durante un tiempo, se dejó que dominara la propaganda anti española todo el cuadro y para Martín.